¡Va bien! ¡Va bien! ¡Fuerza! Se ha utilizado toda la fuerza del Estado, toda. Los órganos del poder público, la justicia que claramente está doblegada y sometida, la fuerza de los cuerpos de seguridad, que incluso por la fuerza me han impedido hacer mi trabajo como parlamentaria, e incluso el aparato y lo que llaman la hegemonía comunicacional de los medios para destruir mi nombre, destruir mi reputación. Toda la fuerza del Estado en contra de un ciudadano. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias. Pero mi fuerza es una fuerza moral. Yo vine aquí hoy armada de mis principios, de mis valores, de mis profundas creencias democráticas y de mi amor a Venezuela. Y vengo también acompañada de la confianza y la solidaridad de millones de venezolanos que me eligieron para ser su voz, ser su representante, y a quienes me quiero nuevamente elevar y llevar este mensaje de un absoluto compromiso de luchar hasta vencer. Gracias.